Hola, bienvenidos, soy William Mesa, director del canal VoxMove y hoy nos encontramos de nuevo en nuestro ciclo de entrevistas y hoy con una banda súper interesante, Cacao Munch nos encontramos con Alejandro Posada ¿Cómo estás Alejo? ¿Cómo te va? Hola William, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y con todos los televidentes Bueno, estábamos hablando ahora antes de ir al aire Alejo, cuéntanos un poco acerca del proyecto ¿Cómo fue concebido? Me estabas contando que surgió en el 2016 ¿Cómo fue concebido todo este proyecto? que ahora vamos a hablar del sencillo que están lanzando, digo, dando a conocer que es Lamento Cuéntanos un poco acerca de esto, ¿cómo surge el proyecto y cómo se unen todos los integrantes? Bueno, William, mira, nosotros primero nace como una unión de tres familiares tres músicos que tocan desde chiquitos y son familia y les gusta la música y les gusta expresarse a través de ella ya en más grande, como habíamos hablado en el 2016 conocemos a... tenemos la oportunidad de conocer... mis familiares son Alejandro, Juancho y Quique que son mi hermano y mi primo, los que tocamos desde chiqui, como te había dicho y conocemos en la universidad a Omar y a Carlos, que son percusión y saxo y nos congeniamos para hacer música al inicio solo tocábamos, digamos, como muchos de los músicos para sobrevivir y para vivir de esto tocábamos en eventos, en matrimonios aún lo seguimos haciendo, los mismos cinco pero ya nace la necesidad de decir nuestras cosas y de plasmar nuestras ideas en canciones así nace Cacao Monch tratando de hacer música con sonoridades colombianas afroamericanas y pues nuevas tendencias digamos que como lo que cada uno de los integrantes escucha está plasmado ahí en las canciones Sí, porque me comentabas los tres familiares igual son bogotanos ustedes son bogotanos rolos, ¿verdad? Sí, sí, somos bogotanos Hay un nariñense, un pastuso y... son cuatro en total Somos cinco y Carlos, que es el saxofonista, también es bogotano Ok, sí, porque ahora van a escuchar y obviamente cuando visiten el canal en YouTube que es súper interesante Cacao Monch en YouTube, los consiguen así aquí va a estar apareciendo la red del canal de YouTube se van a encontrar que tienen mucha coloración y ritmos del Caribe Bueno, vamos a hablar, o sea, ustedes son egresados de la SAP y es súper interesante en la SAP porque, digamos, inculcan mucho la parte de folclor porque he tenido gente muy conocida que ha estudiado ya también y eso es súper interesante Cuéntame un poco cómo es el pénsul de esto de la SAP Sí, señor, pues en... Sí, lo que tú dices, tal cual están muy enfocadas hacia las músicas colombianas digamos que eso lo diferencia, por lo menos cuando tuve la oportunidad de estudiar allí de otras academias o universidades que digamos que están más enfocadas hacia el jazz solamente o hacer músicas norteamericanas o académicas clásicas europeas Sí, allá uno, digamos, que tiene un... pues ve también jazz pero tiene unas materias que se llaman músicas regionales donde tú tienes la oportunidad de, en un semestre ver músicas del Caribe en otras hacia el llano en otras hacia la parte andina entonces eso a uno lo enriquece mucho como músico Claro que sí Sí, señor Ajá Bueno, el... ese sencillo que nos están presentando de Lamento creo que es el... corrijo, si no me corriges ¿es el tercer sencillo del proyecto? Sí, de este año es el tercer sencillo Ya Sí, sí lanzamos dos más a comienzo, a mitad y ahorita a final de año este sencillo Lamento Bueno, eso fue producido digámoslo y creado en época de pandemia en el 20, ¿verdad? La grabación la teníamos antes O sea, antes Digamos que la teníamos ahí lista para salir y pues llegó esto como a todos nos... Nos cerró y nos bloqueó Claro, nos cambió los planes Digamos que la idea era de uno sacarlo con con el videoclip ya teníamos el audio y ese lo íbamos a grabar en 2020 a comienzos de año Bueno, empezó esto pues como todo lo que ya sabemos y a comienzos de este año de 2021 ya teníamos el viaje programado todo como director ya tenía las locaciones todo y nos fuimos vimos apenas como que abrieron para allá eso lo hicimos en en San Bernardo el Viento en Córdoba Sí Apenas abrieron San Bernardo nosotros no pues vámonos y aprovechemos todo este tiempo aparte que uno cansado de estar encerrado pues tuvimos la oportunidad de estar allá y conocer paisajes hermosos Claro y ese era un desfogue de todo ese encierro bueno es interesante porque igual con lamento entran ustedes también a participar en un festival con Ideartes que creo que es Bogotá Bogotá Creativa y cómo y cómo funciona esa parte de para las otras personas que también quieren tener conocimiento y digámoslo y poder saber cómo cómo ingresan o cómo llegan a ese tipo de concursos con Ideartes Pues en Ideartes abren un portafolio de estímulos y allí tienen una plataforma y sale todo el listado de convocatorias ¿no? Hay para pues las artes en general y y ahí pues uno mira más o menos la que más se acomode a lo que uno tiene digamos en este caso Bogotá Ciudad Creativa de la Música es para composiciones musicales tiene dos categorías que es la instrumental y en la que participamos que era pues letra y música y tuvimos la oportunidad de quedar seleccionados entre los proyectos finalistas ahí se hizo un concierto en en el Teatro Mayor en el Julio Mario Santo Domingo con todos los los finalistas entonces ahí pues te piden digamos como el formato de la canción que te piden la partitura la letra y allá unos jurados que ellos seleccionan hacen la curaduría y quedan los finalistas ok ok bueno cuéntame un poco cómo es cómo es la composición y en la parte digamos lo instrumental y vocal cómo cómo se maneja Cacao Munch cómo está integrado sé que está Alejandro Enrique Juan Pablo Chico Coral y se me va el otro nombre el otro integrante Carlos Carlos Castaña cuéntame un poco cómo es cómo están distribuidos porque de todos modos ahora que la gente que pueda acceder en YouTube va a escuchar una fusión de de folclor pero obviamente con guitarras también muy bluseras con fraseos bluseros y todo el cuento si mira nuestros integrantes son pues como lo decía Juan Pablo Posada él es la voz principal y toca batería Enrique Posada es el guitarrista y hace coros Carlos Castaña él se encarga de los vientos él toca saxofón alto gaita y acordeón y Omar Coral toca percusión y quien les habla Alejandro yo toco el bajo y hago coros ok bueno me contabas ahora la vivencia en del video cuando lo produjeron cómo cómo fue esto sabemos que ahora también las bandas independientes autogestionan obviamente cuando uno viaja al Caribe la luz ayuda muchísimo y se ven unos paisajes obviamente espectaculares cómo fue el proceso de la producción del videoclip sí pues mira fue algo algo muy bonito porque como te digo esa hora estaba ahí estancado y con French él es el director de de este videoclip habíamos tenido la oportunidad de trabajar en eso fue en 2017 y habíamos hecho un videoclip con él lo hicimos en Cartagena y como tú dices él le encanta trabajar allá por eso mismo por la luz digamos que no se necesitan equipos de iluminación por lo que tú dices y aparte las esas lo hicimos en en el barrio Getsemaní en Cartagena sí claro pues claro esas casas esas casas súper coloridas todo eso le resaltaba mucho el video entonces pues a nosotros nos quedó gustando trabajar con él y ya habíamos hablado de este video y pues él tiene una manera de trabajar muy particular porque él se fue solo como a creo que los los audio los visuales los de cine le dicen manera guerrilla que él se va solo se va solo y empieza a ver locaciones como aquí me sirve para tal cosa y cuando llegamos allá ya tenía todo preparado entonces fue como llegamos a la casa el otro día a las 6 de la mañana nos recogió y tan para las primeras tomas y pues además de como quedó el videoclip pues fue una experiencia súper hermosa para nosotros conocer esos lugares y creo que así quedó plasmado en el videoclip claro que sí lo que les digo el público puede entrar puede en YouTube los pueden conseguir como Cacao Munch aquí va a estar apareciendo en los créditos y miren toda toda la videografía y la música que es súper interesante bueno Alejo las plataformas digitales las redes sociales el público donde puede escuchar y mirar su música mira querido público nosotros nosotros estamos en todas las plataformas en Spotify Deezer iTunes en YouTube igual como Cacao Munch con U Cacao Munch M-U M-U-N-S-H M-U-N-S-H somos Cacao Munch ajá M-U-N-S-H y ahí están tenemos varios videoclips y vamos a estar la idea es seguir sacando música cada poco tiempo hasta completar nuestro primer larga duración para para tenemos muchas cosas por salir ahí que que estamos que estaban también ahí como en espera por por todo lo que ya se sabe de la pandemia y y nada para que disfruten y y y escuchen nuevas músicas colombianas con mensaje claro que sí no el mensaje es súper interesante y la música también pues Alejandro un un les haces extenso a todo el grupo un abrazo acá de parte del canal y esperamos ya el próximo año estar contando con ustedes acá que vengan al canal y y y tengamos otra entrevista y podamos tocar acá eso William de una nosotros felices de ir y y y también hacer algo de música allá y y muchas gracias por la invitación bueno Alejo un gran abrazo desde acá una feliz navidad y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal bookmove hasta una próxima oportunidad coins no pero no no yo o no 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 ni 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 ¡Suscríbete!